Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos ¿Cuáles son los beneficios de vivir agradando a Dios? Cuando Cristo descendió al Jordán, que el cielo se abrió El Espíritu Santo descendió y el Padre habló Sus palabras fueron, este es mi Hijo amado En el cual mi alma tiene complacencia Jesucristo vivió una vida agradable a Dios En todo lo que hacía, hablaba y se movía Hasta en las discusiones que tenía, agradable a Dios Hasta en las discusiones que tenía con los fariseos Agradaba a Dios Aún cuando cogió el látigo, agradó a Dios Él vivió la vida agradable a Dios Y esa fue una de las claves Para tener un ministerio tan exitoso como el que Cristo tuvo Vivir agradando a Dios en todo lo que hacías Y yo creo que ese es nuestro llamado principal Antes de correr a hacer milagros Antes de levantar la iglesia más grande del mundo Es vivir de acuerdo a como le agrade a Dios ¿Qué le agrada a Dios de nosotros? ¿Qué le desagrada a Dios de nosotros que no le agrada? ¿Qué cosas hay en nosotros? ¿Qué cosas hablamos? ¿Qué cosas hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada? Cuando no le agradamos a Dios Nuestras oraciones no son oídas Cuando no le agradamos a Dios Nuestros ayunos no funcionan Es como pasar hambre Cuando no le agradamos a Dios Nuestras ofrendas son como abominación Eso fue lo que le dijo a Israel Estoy hastiado de que sacrifiquen bueyes y ovejas Me han cansado con tanto sacrificio Pero buscan su propia voluntad En Isaías dice Este es el ayuno que yo escogí Y el pueblo decía Pero cual si nosotros ayunamos Y tú no nos oyes Y el digo el ayuno que yo escogí Que desaten la ligadura Que no usen ese día para oprimir a los demás Vivir una vida agradable a Dios Es tener la felicidad garantizada Vivir una vida agradable a Dios Es tener el éxito garantizado en el Señor Vivir una vida agradable a Dios Es tener al diablo de lejos Satanás no puede penetrar Al hogar de alguien que agrada a Dios Al menos que Dios no se lo permita Para un plan mayor El que vive agradando a Dios Vivirá en paz toda su vida Aún esté preso Alguien alabe a Dios Y proverbio dice Como hemos leído Dice cuando los caminos del hombre Son agradables a Jehová Aún a sus enemigos Hace Dios estar en paz con Él Los beneficios de agradar a Dios Es que número uno Tendremos su presencia constante Garantizada Número dos Dios caminará con nosotros Uno de los beneficios de agradar a Dios Es que aún hasta los enemigos Nuestro Dios hace que tengan paz en contra de nosotros Tenemos que vivir agradando a Dios En nuestra forma de vestir En nuestra forma de hablar En nuestra casa Como criamos nuestros hijos Como llevamos nuestro matrimonio Como trabajamos Tenemos que agradar a Dios En los contratos que hacemos de trabajo En las ventas que hacemos Tenemos que agradar a Dios Como nos comportamos en la escuela Que la gente nos vea y diga Wow Esa persona Le encanta vivir para Dios Ese es el secreto Del éxito Agradar a Dios Cuando yo agrado a Dios Él anda conmigo Donde quiera que me muevo Todo lo que toque Lo va a bendecir Porque yo agrado Su presencia Alguien diga aleluya Como agradar a Dios Mi vida está hecha Diseñada para vivir Agradando a Dios Eso es grave Yo no nací para agradarme a mí Yo no nací para vivir para mí Por eso Pablo era indetenible Porque no había nada Que el diablo le ofreciera a Pablo Pablo todo lo tenía por basura Porque determinó vivir para Cristo Y dijo Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Para el Hijo de Dios Todo lo que hacía O se movía Era buscando agradar al Eterno No buscaba su propia gloria Ni su propio beneficio Sino que se interesaba En cual era el beneficio De Dios y de su Evangelio Vivía para Dios Por eso había poder En la vida de Pablo Por eso los brujos temblaban Por eso Pablo hablaba Y las cosas sucedían Porque vivió una vida Agradable a Dios Un día quiso ir a Macedonia Perdona Asia A predicar Y el Espíritu Santo dijo Vaya Macedonia Que hizo Pablo Se devolvió Y se fue a donde Él podía Agradar a Dios Si nosotros Aprendiéramos este punto Viviéramos feliz Toda la vida La felicidad No es tener el dinero Amados hermanos La felicidad No es tener el carro del año Tener carro nuevo Alabado sea Dios Para siempre Todo esto es pasajero El dinero No es la felicidad Hay dos problemas Con el dinero Dijo alguien Un problema Cuando no tiene Pero el problema Mayor cuando tiene mucho Y no sabe que hacer La felicidad Para mí es Agradar a Dios Es vivir una vida Agradable Al Dios Todopoderoso Yo como predicador O como evangelista No puedo vivir Agradando A las personas A las invitaciones Yo no puedo vivir Para agradar Mi agenda Mi orgullo Mi prepotencia No, no, no Yo tengo que vivir Para agradar a Dios Yo tengo que preguntarme Cuál es la gloria Que se va a llevar Dios Si yo visito esta iglesia Este país O este lugar Donde me estén invitando Cuando vivo Agradando a Dios Tengo paz Y felicidad Aunque duerma En una cama Sin colchón Sin almohada Aleluya Jacob no tenía Almohada Ni tenía Ni tenía Sábana Jacob durmió En una piedra Pero allí Agradando a Dios El cielo Se le abrió Y del cielo La voz de Dios Le habló ¿Cuánto quieren Agradar a Dios? En esta congregación ¿Quién quiere Agradar a Dios? De este lado ¿Cuánto quieren Agradar a Dios? Aquí en el medio ¿Quién? ¿Quién quiere Agradar a Dios? Y de este lado Y allá arriba ¿Quién quiere Agradar a Dios Allá arriba? Ese es nuestro Mayor llamado Vivir una vida Agradante Una vida Que agrade A Dios Que le dé Gloria a Dios Que exarte A Dios En nosotros Ahora ¿Cómo vivo Una vida Agradable a Dios? ¿Cómo vivo? Si yo me pongo A hablar De todos los beneficios Que produce Agradarle a Dios La lista es tan largo Que me da enero Y no termino Cuando agrado A Dios Satanás Está de lejos Cuando agrado A Dios Él se encarga De mi casa Cuando agrado A Dios Él cuida A mis hijos Cuando agrado A Dios Los ángeles Me rodean Alguien Alabe a Dios Es una lista Larga De los beneficios Que produce Agradar A nuestro Dios La pregunta Es ¿Cómo Agrado A Dios? ¿Qué tengo Que hacer Para comenzar A agradar Al Dios Que tanto Me amó? ¿Cuál es La parte Mía? ¿Qué es lo que Tengo que Sacrificar? ¿Qué es lo que Tengo que dejar? ¿Cuál es El estilo De vida Que tengo Que tener Para yo Vivir Agradante A Dios Para que Mi vida Sea un olor Grato Ante el Eterno Que Dios Me mire Y dice Wow Cómo Se complace Mi corazón Con ese Sielo Me agrada Su vida Tengo Contentamiento Con Él Diga Conmigo Cómo Agrado A Dios Hay una lista De cosas Que debo De hacer Para vivir Agradando A Dios Pero yo La quiero Reducir A dos Imagínense Serían Como 40 Si usted Tiene Tiempo Yo le puedo Decir A 40 Cada una Hay que darle Su 10 minutos De tiempo O se La voy A reducir A dos Dos Puntos Dos Cosas Que debo Yo De hacer Para vivir Una vida Que agrade Al Dios Del cielo Pregúnteme Cual Pastor Hay dos Formas De cómo Agradar A Dios Que hay Que vivir Tener Esas dos Formas Principalmente Primero Viviendo En el Espíritu Escúchelo Gálatas 5 17 Dice Porque El deseo De la Carne Es contra El Espíritu Y el Del Espíritu Es contra La Carne La Carne Nunca Estará De acuerdo Con el Espíritu El Espíritu Nunca Va a Apoyar A la Carne Son Dos Enemigos Viviendo Dentro De Mi Uno Piensa En las Cosas De Abajo Y Otro Piensa En las Cosas De Arriba Uno Piensa En las Cosas Temporales Vanidosa Luguriosa Picado Y Otro Piensa En las Cosas Eternas Celestiales Gloriosa Y Maravillosa Tengo Dos Deseos Tratando De Gobernarme Todos Los Días De Mi Vida Necesito Definir A Quien Le Daré El Mando Si Al Espíritu O A La Carne Son Dos Enemigos Que Tienen Que Dormir Juntos Tienen Que Vivir Juntos Tienen Que Viajar Juntos Y Le Garantizo Por Experiencia No Se Usted No Se Si Usted Vive En Un Cuerpo Estaterreste Yo Se Lo Que Digo Yo Tengo Que Vivir Observándolo Porque No Descansan De Discutir Y Pelear Todos Los Días De Mi Vida La Carne Siempre Quiere Pecado La Carne Siempre Quiere Vanidad Quiere Exaltación Quiere Los Aplausos Quiere La Gloria Del Hombre Quiere La Riqueza Quiere La Posición Quiere Los Reconocimientos Y El Espíritu Siempre Quiere La Humildad La Templanza El Amor La Gloria De Dios Esto Fue Comenzando Tu Día Con Dios Cost Fort傀 Once Dos Is Dos